Cómo hacer bolillos caseros desde tu casa, la receta básica de cualquier panadería y la más rica. En una taza de agua tibia vamos a disolver un sobrecito de levadura y la vamos a alimentar con 3 cucharadas de harina y una de azúcar. Y más o menos se tiene que ver así, si no te sale esto, tu levadura no sirve. 4 tazas de harina para hacer el volcán y espolvoreamos un poco de sal para que no nos mate la levadura. Vamos a integrar poco a poco y la vamos a amasar. Aquí el punto es integrar todos los ingredientes. Y ya que estén bien integrados, vamos a dejarlo reposar durante 2 horas hasta que esponje a 3 veces el tamaño. Y vean qué elasticidad. Aquí se vienen 20 minutitos amasando y ya que está bien elástica y aglutinada, esta es la masa que nos debe quedar. Le damos la forma al bolillo y con una navaja le damos su grietita o su pantufla, como diría mi novia. También lo intenté en el horno. ¡Mami! ¡Apágala! ¡Apágala porque va a explotar! ¡Échale agua! ¡Échale agua! Mejora en la airfryer a 350 grados Fahrenheit durante 15 minutitos y básicamente tu bolillo está más que listo. Crocante por fuera, esponjado por dentro, así como te gustan.